¿Qué es el momento para los jugadores? A la gente de mi staff, a Yika, a todos los que trabajan conmigo diariamente. A partir de ahí, bueno, no sé si la palabra es soledad, bueno, piensas un poco en todo lo que has tenido que pasar, pero no soledad en plan malo, porque hay veces que parece que soledad suena a como que te quedas solo. Querías disfrutarlo. Pero disfrutarlo, disfrutarlo, pero por supuesto disfrutarlo y compartirlo sobre todo con mis seres queridos y con la gente que trabaja tanto para poder conseguir algo así. Bueno, yo creo que no sería inteligente estar satisfecho. O sea, ha sido una semana muy complicada para nosotros en cuanto a que, bueno, el esfuerzo de la Final Four. Por, mira, nosotros, yo creo que cuando ganamos al FES, ahí hay un momento en que yo al equipo le dije, si queremos ganar la Liga, vamos a tener que competir estas tres semanas. Teníamos Bilbao, teníamos Unicaja, partidos muy claves en lo que era la Liga, porque, bueno, la salida de la Final Four nos obligaba a jugar muy seguido con Vasconia y con Manresa. Después de la victoria, bueno, pues yo creo que nosotros hemos tenido ese bajón mental o ese bajón físico incluso, en el que eso ha sido una semana muy complicada para nosotros. Estábamos prácticamente en celebración y ya estábamos pensando en el partido de victoria. Sabíais que eres primero, claro. Y, obviamente, teníamos conseguido el objetivo de la Liga Regular, que era ser primero, ser campeones de la Liga Regular. A ver, yo el último pivo realmente dominante que he visto en Europa ha sido Pekovic, cuando jugó en el Partizan. Realmente dominante. Bueno, tenemos una competencia que se llama la NBA, que tiene 30 equipos que buscan ese pivo dominante. Y donde hay pivos europeos, en todas partes ya. Exacto. Entonces, es que casi no conocemos al que es titular en Orlando. Y es un pivo de europeo de Montenegrino, creo que es, ¿no? Y es titular en Orlando. Y Pekovic es titular en Minnesota. Y aquí en Europa, Mairanovic. Y su equipo no ha entrado ni en los ocho. Tomic. Es que Tomic para mí no es un pivo puro, puro. No es un pivo de poste bajo. Con mucho cariño, además. Es un poste alto, sí. Es un poste alto, distribuye el juego, pivo con mucha agresividad. Bueno, es un estilo de jugador, ¿no? Y yo antes tengo muchísimo respeto por él, creo que es un grandísimo jugador. Pero lo que es un pivo puro, 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 al estilo de Sofo y Mairanovic. Sofo con sus cosas, que todas conocemos, y Mairanovic. No hay otro pivo, no hay pivots realmente dominantes. Porque es que en cuanto uno despunta, o que la NBA se lo lleva. Bueno, nosotros desde que yo llegué teníamos claro la exigencia del Real Madrid. Yo lo he hablado mucho con, obviamente con Alberto Angulo, sabéis que tengo mucha amistad. Y esto nos ha costado muchos cafés y muchas conversaciones. Sentados con Alberto Herrero, los tres, y diciendo, bueno, esto es el Madrid. Pero vale. A llegar al Madrid hay que llegar preparado. No se llega de la noche a la mañana. Este tío es muy bueno y le ponemos las excepciones. Con Mairotic fue así. Jugadores que están en la NBA y que es un gran jugador. Donchik es un jugador que todo el mundo lo vea así. Pero hay otros jugadores que necesitan un crecimiento. Entonces, Billy y Dani han sido elegidos los dos de los mejores jóvenes de la liga. Creo que nosotros lo que hemos hecho con los dos ha sido lo correcto para que ellos tengan un crecimiento. Y si en el futuro son jugadores del Real Madrid, estén preparados. ¿Por qué han demostrado en otros equipos que están preparados para hacerlo? Luego hay que ver si tienen sitio. No vaya a ser que queramos meter a jugadores donde ya tenemos jugadores y al final los matemos. ¿Por qué han demostrado en otros equipos que están preparados para hacerlo? ¿Por qué han demostrado en otros equipos que están preparados para hacerlo?